Pablo vomita, vomitó y mamá le explicó que quepa, venga, vamos a leer. It is a tailor-made tale because Pablo needs the support of pictograms to understand what he is reading. Los geoconautismo tienen dificultades en el pensamiento literal, la interpretación literal del lenguaje. Es decir, el doble sentido, el ponerse el lugar a lo mejor del interlocutor, lo que está diciendo es donde tiene problemas. Por eso es importante también lo de la señalización, lo de los pictogramas. In many cases, this makes the Internet not accessible for people with autism. Abundant this is the aim of the software developed by a group of researchers of the University of Jaén, a program that makes text simpler, facilitating reading comprehension. Lo que se hace es que ese texto se intenta localizar todas las palabras que sean complejas y se le puede mostrar imágenes, se le mostraría como una especie de enlace, igual que en una página web, de manera que cuando pase el cursor por encima de esa palabra pueda pinchar y aparece una imagen con el significado concreto que tiene esa palabra en ese contexto. Ordigurize a complete text, changing metaphors and double-sense expressions for easier concepts. Podría ser utilizado en otro ámbito, por ejemplo, para la mejora, la comprensión lectora de otro tipo de lengua, para personas que están aprendiendo. An app that initially will be available in three languages, Spanish, English and Bulgarian, the languages of the three European countries that have promoted the development of these projects.